¿Cómo va a estar el tiempo en el día de hoy? Sí, claro que sí, eso es lo que quieren saber. Y pues en Neida comenzamos efectivamente con la capital del mundo, Washington D.C. Al menos hoy mejora las condiciones del tiempo debido a esas varias pulgadas de nieve que se han sentido, pero con todo y eso las temperaturas sumamente frías hará el peligro. El peligro serían las carreteras que están bastante peligrosas para manejar. Mientras tanto tenemos otra banda de nieve que se aproxima ya a partir de hoy en la noche, amanecer mañana, altas presiones se han controlado en mal tiempo. En cuanto a lluvia se refiere, tanto en el sur del estado, ustedes en Houston 72 grados, actividad de lluvia para ustedes nuevamente en el estado de Washington, esta vez y en Seattle. Mientras tanto Sacramento se queda con condiciones relativamente tranquilas, Los Ángeles alcanzando 79 grados. Así que es todo en el tiempo, por el momento paso con ustedes dos. ¡Qué lindo!